Hola, hemos llegado a 2023 y Google Chrome está cerca de cumplir 15 años, este navegador ha cambiado la forma de desarrollar otros navegadores para bien o para mal, es el primer navegador en contar con un sistema de actualización mensual y 3 canales de prueba, su diseño terminó influenciando al de la competencia al dejar de optar por una barra de menú, al menos para Windows, y simplificar la interfaz haciéndola más amigable, pero en donde más se nota su influencia es en la adopción de Chromium, el cual se volvió el estándar a la hora de desarrollar un navegador, pero como y por qué se volvió referente de la navegación actual, por qué no Firefox o Brave, los cuales sin privacidad lo superan por mucho, por qué no Edge, que se lleva mejor en Windows que ningún otro navegador, o por qué no Opera, o Vivaldi, o cualquier otro, si suelen optar por tener funciones extra que complementan la navegación sin sacrificar el rendimiento. Es hora de hablar de Chrome, rebasar un poco de su historia y explicar por qué es tan popular. ¿Qué es lo primero que hacemos después de comprar un ordenador? Instalar Chrome. ¿Cuál es el navegador que viene preinstalado en la mayoría de dispositivos Android? Pues Chrome. Si solo tenemos un iPhone por parte de la manzanita mañosa y no queremos usar Safari, ¿qué descargamos para sincronizar nuestros marcadores, historial y contraseñas con nuestro ordenador? Obvio, Chrome. A lo que quiero llegar es que sin importar que tengamos Windows, Mac, Android, dispositivos móviles de Apple o Linux, es más probable que terminemos por descargar Chrome al estar disponible. Vamos, hasta Chrome OS funciona exclusivamente con Chrome. Un dispositivo tiene que ser aún más de nicho que Linux, o peor, imposible de programar como para que no se pueda instalar el navegador de Google. Digo, solo basta con preguntarle a Windows ARM y Ubuntu Touch. Pero esos sistemas operativos también tienen navegadores, ¿por qué simplemente no probamos antes de hablar? Pues eso nos lleva a otro punto. Hay dos tipos de usuarios, los que no temen por probar cosas nuevas y andan probando alternativas a programas o sistemas, y los que se quedan con lo que conocen, bajo la explicación de que si funciona bien, ¿por qué cambiarlo? Es más probable que un usuario de Windows termine consiguiendo otra computadora con Windows, o si un usuario opta por cambiar a Mac, va a seguir optando por alguna aplicación de la suite de Adobe Creative Cloud o de Microsoft Office si es profesional. En el caso de Chrome, muchos venimos de utilizarlo por años, debido a que fue de los primeros, tras el fiasco de Internet Explorer, y con el tiempo aprendimos cómo utilizarlo. Obviamente, aprender a utilizar otro navegador, sea el que sea, requeriría otra dosis de tiempo para aprender a utilizarlo. Entonces, ¿por qué tener que aprender cómo funciona otro navegador si ni siquiera tengo tiempo? Mi cuenta de Google es perfecta para sincronizar datos. ¿Por qué tener que crear una cuenta aparte solo para ese? Las funciones exclusivas de otros navegadores fácilmente las podemos obtener a través de una o más extensiones. ¿Por qué tener que cambiar solo por bloqueadores de anuncios incorporados? Y a todos tenemos nuestros marcadores allá, nuestro historial allá, nuestras contraseñas allá, nuestras configuraciones allá. ¿Por qué tenemos que cambiar todo eso? Pero las alternativas ofrecen mejores cosas que Chrome. Bueno, navegadores basados en Chromium hay muchos. No hay nada de qué arrepentirse después del cambio, ¿verdad? Mucha gente se ha quejado del rendimiento de navegadores como Firefox a comparación de Chrome. Hay sitios que funcionan terrible como Facebook, consumen más RAM que Chrome en ocasiones. Y para colmo, al usar Gecko como motor de navegación, los sitios pueda que se carguen más lento, al menos en Windows. Antes de la facilidad con la que se podía encontrar navegadores basados en Chromium, los navegadores implementaban diferentes motores de navegación. Hoy en día, a los desarrolladores se les hace más fácil priorizar la compatibilidad con Chromium y tener en segundo lugar a Gecko y a WebKit, pues al ver que muchos navegadores se basan en este motor de navegación, eso junto a la aplastante cuota de mercado de Chrome, pues optan por lo más conveniente, escribir sitios web para Chrome y luego asegurarse de que se puedan correr en Firefox y en Safari, y esto solo en los sitios web de terceros, ya que en los recientes años, la gigante de Mountain View se ha optado por la estrategia de posicionamiento más tramposa de toda la última década, insertar código basura en sus páginas para que otros motores tarden en más encargarlas, de paso hacerlas más lentas. Este bug, entre comillas, se descubrió en 2018 y como una obvia petición de la empresa para optar por su navegador u otro basado en Chromium. ¿Ausivo? Sí. ¿Efectivo? También. A esto súmele que Chrome corre mejor que Firefox en Windows, en Mac y en Android, en iPhone y en iPad no lo puedo asegurar. Si tu sistema está actualizado y con los drivers bien instalados, Chrome te funcionará bien, consumirá recursos, pero funcionará bien. Y sí, fanáticos del open source, sé que tenemos que ayudar a Firefox usándolo de vez en cuando, pero no ayuda que en algunos ordenadores funcione y en otros no, es prácticamente aventar una moneda al aire. Y sí, sé que en Linux Firefox es mejor, pero tropieza en los sistemas que no debería. Podemos decir muchas cosas de Chrome, pero tenemos que admitir que probó ser más eficaz que ningún otro en optimización. Bueno, los usuarios con tiempo en internet no pueden optar por cambiar de navegador así sin más. Pero, ¿por qué a los usuarios nuevos también? Simple. Si han visto los videos acerca de navegadores como Opera GX, Vivaldi, Edge o el más reciente que es The Brave, notarán que a esto se les suene añadir funciones exclusivas o hasta que se enfocan en un grupo en especial, pero Chrome no. Chrome se basa en otorgar una experiencia simple, digerible y fácil, lo que extiende su rango de usabilidad para que cualquiera con una PC o un dispositivo compatible, no tenga dificultad de usarlo. Además de que varias de las funciones exclusivas de la competencia se pueden obtener con extensiones. Bloqueador de anuncios, cubierto. Personalización, cubierto. Barra lateral, cubierto. Búsquedas por comandos, bueno, esa vino por defecto, pero cubierto. También hay que hablar de que Chrome es un navegador para ser tuneado en el mejor de los casos o simplificado en la mayoría. Es como Lego, pero escrito en C. Pero esto no es siempre así, ya que como sabremos, en el caso de los móviles, Chrome no cuenta con extensiones, por lo que ahí sí podría ganársele con las funciones exclusivas, pero solo ahí. Y a eso sumémosle el peso del emblema de Google con el que fácilmente se posiciona Chrome, por lo que aquí tenemos el efecto Coca-Cola. Hay varias razones por las que Chrome se volvió popular. Estamos hablando de un navegador con el que muchos iniciamos en la web, y los más jóvenes también iniciarán al ser más práctico y funcional en cada entorno. Y no solo eso, Chrome ya sobresalió de la navegación web nos guste o no, pues estamos hablando de una marca como tal, de la base para la creación de navegadores y su futuro, de la base para un sistema operativo embebido como lo es Chrome OS, e incluso si otro navegador lo superara en cuota de mercado, lo más probable es que se base en su motor Chromium, por lo que también hablamos de un navegador que cambió la industria para siempre. Sin embargo, tampoco hay que demeritar a los demás navegadores, ya que pesar de ser poca, su contribución estabiliza más el rumbo del internet para liberarlo un poco, además de llenar los huecos que Chrome no puede llenar a pesar de todo como la privacidad o el rendimiento. Aún así, va a ser una tarea titánica tratar de superar al navegador más popular del mundo. Por el momento eso sería todo, ¿crees que Chrome algún día pueda ser superado? ¿Qué navegador crees que está a su altura? Coméntalo aquí abajo. Puedes ayudarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar un comentario abajo y un ponche de vino. En fin, ¡adiós!